Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la franja horaria que me estés viendo Yo soy Maika y este es mi canal de Youtube Y estamos en Glasgow No sé ya ni dónde estamos porque llevamos todos estos días yendo de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro Y la verdad que es una puñetera locura Cada día despertarte en un sitio diferente Pero bueno Ya estamos aquí Ya estamos en la siguiente, en la casa de anoche, como veréis Una cocina bastante modernita y tal Pues sin más, es una cocina modernita Por aquí está la entrada Por ahí una marca en el aseo Es un aseo, sin más Por aquí nos han hecho un apaño para una habitación pero realmente es el cuarto de juegos de los críos Ya han abierto el sofá Así sin más Por aquí una sala, esta sala es chula Porque tiene esos sofás chulos Un ventanal Dos hombrones hay Todas nuestras cosas empiezan a aparecer en el pasillo Otra salita más sencilla Y que esta debe de ser la de la tele Lo que más curioso Lo que más curioso nos da Es que más curiosidad nos da Es que hay cosas personales de los que alquilan la casa No sé No sé Es muy Muy creepy Pero sin más Por aquí La otra planta Porque es un duple El baño Tiene muy buena apariencia Pero Sin más Sin más ni más Esta habitación que está cerrada Donde ha dormido Donde ha dormido Vea la pobre En esta cama de niño Bueno de niña en este caso No se enseño para arriba Porque están diplomas de una niña Y no Paso Y aquí la Habitación principal Mucho rococó Y poco rococá El armario Tal Un ventanal Uno ve aquí maquillándose En el ventanal este precioso Y divino Y nada Y esto O sea Es que la casa Pues la casa Mucha apariencia Mucho tal Pero bueno Sin más O sea Tampoco Por ejemplo La casa que os enseñé Anterior La de las Highlands Era increíble Eso era Increíble Era precioso Y la casa de De Edimburgo Era una pasada Era una pasada Esas dos casas Han sido una pasada La de Edimburgo Digamos que Era una pasada Y tal y cual Pero es que encima La de ayer La de las Highlands Es que debía de estar Esos Esos módulos Porque eran pequeñas cabañas De dos plantas Pues igual Estaban reformadas De hace poco Y esta casa Pues bueno Es un quiero Y no puedo Y encima El trato Ha sido medio Raruno Pero bueno Ya después de haceros El run tour De esta Que posiblemente Que para la próxima Para mañana Vamos a meter el run De la que dejemos La última casa Que ya Y bueno Estoy sin aire Porque es que Tengo la nariz De tanto frío Calor Frío Calor Frío Calor Es como que La nariz Se me ha cogido Y no respiro Del todo bien Pero bueno Vamos a ponernos En marcha Que a las 10 Hay que dejar La casa A ver Que va pasando Hoy Que ya os iré contando Centro de Estamos en el centro De Liverpool Pero hemos estado De tiendas Y es precioso Como veis Unos edificios Increíbles Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Ya estamos en el centro De Liverpool Vamos a A irnos en puerto Os enseñaré un poquito El puerto de Liverpool De momento Mañana es cuando Vamos a ir Al museo De los Beatles Porque Hoy por tiempo Y tal No nos iba a dar tiempo Porque hemos tenido Que ir desde Desde Glasgow A Liverpool Y andábamos Muy justos De tiempo Y nada Ya hemos dejado Las cosas En la casa Que nos vamos A quedar Y ahora Vamos a Al puerto Y vamos a la zona Pequeñita Pequeñita Que ganas Tengo de seguir Se me están acabando Las vacaciones Se me están acabando Las vacaciones Que tristeza Más gorda Pero bueno Vamos a seguir Disfrutando De Liverpool Mirad Liverpool Que bonito La zona del puerto Chicos Es precioso Está genial Que bonito ¿Os gusta? Dar muchos Me gusta A este vídeo Que bonito Que bonito Gracias por ver el video. 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 Y para mí ya es total, 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 total. Vaya pelos, vaya todo, pero como que me da un poquito igual porque con estas, no me digáis. Está genial, genial, me encanta. Más bonita esta ciudad, la ciudad es preciosa y esta luz no me digáis que no es bonita. Es ideal.